Dios mío, miren, vean. Hoy precisamente vamos a disponernos también a hacer una visita técnica con el inspector de policía, con un equipo de arquitectos, de tal manera de suspender una obra que se está adelantando en la Casa Campo donde ocurrieron los hechos. Tenemos entendido que no cuenta con los requisitos de ley como son las licencias de construcción expedidas por la curaduría. Para evitar que se sigan presentando estos hechos, habrá restricciones y se solicitará a los propietarios de los bienes usados para eventos masivos un permiso que deberán tramitar ante la Alcaldía de Valledupar. Todo establecimiento de comercio que quiera realizar cualquier evento deben expedirse unos planes de contingencia y de emergencia de conformidad con la ley 1523 del 2012 que es la ley de gestión del riesgo y por supuesto deben cumplir estos requisitos. Aquellas casacampos que de manera privada estén realizando un uso comercial también deben constituir estos planes de emergencia y contingencia a pesar de que el riesgo sea bajo. La tragedia registrada el pasado sábado en la Casa Hotel Riascos ubicada en la vía Valledupar-La Paz sigue generando conmoción y a la vez alerta a las autoridades de gestión del riesgo sobre este tipo de siniestros y su prevención. En el hecho fallecieron dos personas y más de 30 resultaron heridos, de los cuales al menos 20 siguen en centros asistenciales en condiciones estables y 3 en unidades de cuidados intensivos. Bueno, desde la Administración Municipal en cabeza del alcalde Ernesto Rosco lamentamos este hecho, enviamos un mensaje de solidaridad a los familiares de las dos jóvenes fallecidas, a las distintas personas que resultaron lamentablemente heridas. Desde la Administración Municipal vamos a disponernos a hacer un control urbano de manera permanente, con mayor rigurosidad, vigilancia y control. El alcalde ha dado una orden y es crear un escuadrón del control urbano en la ciudad donde va a haber un equipo interdisciplinario constituido por la Secretaría de Gobierno, jefe de planeación. Nos vamos a hacer acompañar también del Ministerio Público por parte de la Secretaría de Obras, de tal manera de realizar el mayor control frente a estas casacampos que por supuesto hoy colocan alerta al municipio de Valledupar. Hoy precisamente vamos a disponernos también a hacer una visita técnica con el inspector de policía, con un equipo de arquitectos, de tal manera de suspender una obra que se está adelantando en la casacampo donde ocurrieron los hechos. Tenemos entendido que no cuenta con los requisitos de ley como son las licencias de construcción expedidas por las curadurías y por supuesto enviamos un mensaje a la ciudadanía de Valledupar a adelantar los trámites y el lleno de los requisitos legales cuando se vayan a adelantar cualquier construcción en el municipio. Secretario, ¿cuáles fueron las posibles causas de este trágico hecho? Precisamente la Administración Municipal hoy se quiere hacer acompañar de un equipo de expertos como lo es la Asociación de Ingenieros, de tal manera de determinar cuáles fueron las causas que originaron este hecho lamentable. Se habla de una presunta falla estructural, es lo que hoy queremos disponernos a realizar a través de este informe técnico por parte de la Asociación de Ingenieros y del equipo interdisciplinario que tiene la Alcaldía del municipio de Valledupar, como son los arquitectos, como son los ingenieros, de tal manera que nos permite determinar con mayor precisión las causas que originaron. Yo aprovecho también para enviar un mensaje a todas las unidades y el equipo de organismos de socorro que nos acompañaron, hacemos un reconocimiento público ya que ellos fueron actores fundamentales en el proceso de búsqueda y rescate, asimismo a nuestra Policía Nacional, al Pelotón de Ejército en cuanto al riesgo que también nos brindaron un acompañamiento en el proceso de búsqueda y rescate en estos hechos lamentables. ¿Desde cuándo regirá esta medida que harán de parte de la Administración Municipal para evitar más incidentes como este que sucedió el día viernes? Bueno, el alcalde como ordenador del gasto del municipio ha dispuesto unos recursos muy importantes para ampliar la contratación del personal de arquitectos e ingenieros que están adscritos a la Secretaría de Obras, a la Secretaría de Gobierno, a la Oficina Asesora de Planación y la idea es constituir un equipo robusto denominado el Escuadrón del Control Urbano en la Ciudad. Todos conocemos que a pesar de que llevamos aproximadamente cinco o seis meses de gobierno, heredamos problemas de administración anteriores, pero debemos mostrar los resultados. Por eso hoy el alcalde ha dado unas directrices claras y es mejorar las ampliaciones en cuanto al control y vigilancia del control urbano en la ciudad. Por supuesto vamos a hacernos acompañar de los inspectores de policía quienes tienen a cargo la vigilancia y control de conformidad con la ley 1801 del 2016 que es el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Secretario, por último, ¿habrá algún tipo de restricción a estos eventos masivos que siempre hay una aglomeración de más de 200 personas en este tipo de casacampos? Nosotros enviamos un mensaje y es el siguiente. Todo establecimiento de comercio que quiera realizar cualquier evento deben expedirse unos planes de contingencia y de emergencia de conformidad con la ley 1523 del 2012 que es la ley de gestión del riesgo y por supuesto deben cumplir estos requisitos. Aquellas casacampos que de manera privada estén realizando un uso comercial también deben constituir estos planes de emergencia y contingencia a pesar de que el riesgo sea bajo. Hay que decir que el hecho lamentable de esta casacampo era un riesgo bajo teniendo en cuenta que la aglomeración era alrededor de 80, 100 personas pero era importante constituirlo también. Como se recordará, en este lamentable hecho fallecieron Nailet Guerra Ochoa de 23 años, quien era una de las damas de honor del matrimonio y la menor de 13 años Saray Michelle Varela Manga, hija de unos pastores barranquilleros que asistían como invitados a la boda. Ayer en horas de la tarde se llevaron a cabo las honras fúnebres de la joven Nailet, quien fue sepultada en el cementerio y jardines de Exeomo, mientras que el cuerpo de la menor fue trasladado a Barranquilla donde residía. Diagnóstico de los heridos Luis Roberto Padro Bautista, jefe de Centro Regulador de Urgencias de Emergencias CRUE, informó que según el último reporte de las tres de las personas heridas, permanecen en la unidad de cuidados intensivos bajo estrictos cuidados médicos. En la UCI de la clínica Laura Daniela permanece María José García de 24 años por cirugía de columna, presentando un estado de paraplegia en las extremidades inferiores, según último reporte del neurocirujano. Jesús Andrade, de 26 años, sigue en UCI polivalente de la clínica Alta Complejidad por presentar trauma por alto impacto y amputación de pierna. Luis David Recuero Campo, de 33 años, está en UCI Intermedia en la clínica Médicos S.A. con trauma en tórax bilateral y fractura costales. Asimismo, Hilda Rosa Hernández, de 51 años, se mantiene en UCI por fracturas costales y contusión pulmonar importante, además de contusión cerebral y está con oxígeno. En el Hospital Rosario Pumarejo de López se encuentra Noris Carrillo, de 61 años, paciente con cirugía para amputación de tres dedos del pie izquierdo, fracturas múltiples del cuerpo, tibia, peroné, radio y húmero. En la clínica Santa Isabel permanece en UCI Marina Concepción Suárez, de 56 años, con trauma granio encefálico. El resto de los afectados permanecen en observación en condiciones estables en diferentes centros asistenciales de la ciudad, mientras que otros fueron dados de alta. En total, por esta tragedia recibieron asistencia médica 43 personas. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.